Buenas tardes, mi nombre es Marta y es residente de segundo año en Neurología Pediátrica en el Hospital Infantil de México y pues hoy vamos a hablar un poco de tumores de cráneo. Es un tema bastante extenso, entonces por eso lo titulo así, lo que el pediatra debe saber sobre tumores cerebrales. Y lastimosamente en países en vías de desarrollo se ha visto de que esta supervivencia es del 5 al 40 por ciento. Una quinta parte de las muertes por cáncer se presenta con metástasis cerebrales. Y pues el dato interesante es que hasta el 80 por ciento de los niños del mundo viven en países de medianos y bajos ingresos, por lo que sabemos de que el desenlace no va a ser el esperado. En cuanto a la localización, el 80 por ciento se van a encontrar a nivel de línea media. Pueden estar también a nivel interventricular, hemisferios cerebrales, cerebelo, bulborraquidio. Y muy importante recordar que cuando estamos hablando de tumores de sistema nervioso central, también entran los tumores intramedulares. Va a ser muy diferente la patología que vamos a tener en pediátrico en comparación de los adultos, ya que la biología tumoral es diferente y la biología molecular y genética también es diferente. Entonces pues se espera de que con las nuevas técnicas que existen, los pacientes pueden llegar a tener un, según el genotipo y lo que se obtuvo en la biopsia, tener el tratamiento sin ya no pues estar dando más tratamiento de sobra. Vamos a recordar que la bóveda craneal va a tener tres fosas, la anterior, media y posterior. Y la fosa posterior va a estar delimitada anteriormente por el clibus, la cresta petrosa de los huesos temporales antelolaterales y la porción mastoidea aquí en el área lateral. Y en cuanto a la fosa posterior, en el área occipital va a ser delimitada por la escama del hueso occipital. Y las estructuras infratentoriales, recordar de que pues aquí está el tentorio que se encuentra por arriba del cerebelo y las áreas supratentoriales pues van a incluir hemisferios cerebrales, tálamo, ganglios de la base, diencéfalo, tractos ópticos, la región quiasmática y pues toda el área hipotálamo hipoficiaria. Mientras que la región infratentorial ya se habla de cerebelo, toronco encefálico, mesencéfalo, puente vulvo o medula oblongada. También, este, por cómo se comportan los tumores de cráneo, es importante recordar los agujeros de Lushka y Mayendi, aquí se encuentran. Bueno, este, estos pues van a, el agujero de Mayendi va a conectar al cuarto ventrículo con la cisterna magna y este se localiza en la línea media en cara inferior del techo del cuarto ventrículo. Los agujeros de Lushka están laterales al cuarto ventrículo y pues estos van a drenar el líquido cefalorraquillo hacia el espacio cerebraleo en el ángulo punto cerebeloso. En cuanto a la epidemiología, este, es importante recordar de que lo podemos dividir en dos. Los más comunes, que creo que es lo que nos tenemos que aprender todos, es que van a ser los supratentoriales, el astrocitoma, el xantoastrocitoma pleomórfico y el tumor disembrioplásico, así como el ganglioglioma. Y en los infratentoriales está el astrocitoma pilocítico, el meduloblastoma, el pendimoma y el gloma dipuso de la línea media. Ahora bien, los glomas dipusos se dividen en de bajo grado de malignidad y de alto grado de malignidad. Únicamente se los coloca aquí cuáles son los más comunes, pero pues no nos los vamos a aprender todos. Normalmente solo debemos de saber que existe otro subtipo de clasificación. ¿Por qué? Porque son muy frecuentes, hasta en el 30 al 50% de los casos se llegan a presentar como gliomas y luego de esto, del 16 al 25% son meduloblastomas. Bueno, los tumores de cráneo son los tumores malignos sólidos más frecuentes. Tienen una incidencia anual de 5 casos por 100.000 niños y lo más común, pero pues no quiere decir que el 100% de los pacientes se van a presentar de esta manera. Los tumores infratentoriales va a ser más común en pacientes menores de 3 años y los supratentoriales en mayores de 3 años. Aquí pues podemos ver otra estadística en la cual la localización más común nos indica que va a ser la zona hipotalámica hipoficiaria, hasta en el 17%, y el 11% a nivel del tronco encefálico. Tanto el meduloblastoma como el ependimoma van a ser los más frecuentes en niños y van a ser de fosa posterior. Entonces, pues como vemos desde los 0 a los 19 años, estos tumores, tanto el meduloblastoma, ependimoma, olivodendroglioma, astrocitoma y glioblastoma van a ser los que van a estar pues más frecuentemente encontrándose en estas edades. Para el año 2021, se hace una nueva clasificación de los tumores. Esto es como un dato pues cultural que todos debemos de saber, que así como la Liga Internacional de la Epilepsia, la Liga ha ido reclasificando cómo vamos a nombrar nosotros los tipos de epilepsia, pues esto mismo pasa con los tumores del sistema nervioso central. Y en el 2021 fue la última clasificación en la cual se hicieron cambios generales como la taxonomía de tumores del sistema nervioso central, histología, y lo más revolucionador fue los marcadores tumorales. En cuanto a la etiología de los tumores germinales, pues la histología, el inmunofenotipo y los tributos genéticos van a derivar de las células germinales primordiales y se cree pues que estos tienen migración aberrante. Otras hipótesis que pues se han tocado es de que de las células madres nativas del tipo embrionario y neural pues existe una hipometilación en la cual el gen SNRPN que va a regular como las células germinales primordiales va a estar alterado y por esto este tipo de tumores va a presentarse en la pediátrica. Ahora bien, ¿cuáles son las banderas rojas que nosotros debemos de tener? Porque pues nosotros vamos a ser los principales que vamos a tener esta sospecha. En neonatos, la fontanela tensa, suturas separadas, el signo del sol poniente como lo podemos ver en esta foto de donde los ojitos pareciera de que está saliendo el sol pero es muy común, muy alarmante, diría que hay un signo muy alarmante en la edad neonatal. Otros signos no tan característicos pero pues igual que nos pueden hacer sospechar y descartar que exista algo a nivel de cráneo es el rechazo del alimento, irritabilidad, normalidades oculares. Flacidez, espasticidad o hiperreflexia. En lactantes, pueden presentar irritabilidad, cefalea, vómitos, rechazo al alimento, parálisis de los músculos extraoculares, rigidez de la nuca, desviación de la posición cefálica, debilidad de las extremidades y pues ya pueden debutar con crisis convulsivas. En escolares y adolescentes es muy importante que si nos llegan a, o sea, eran pacientes previos sanos y con disminución de la agudeza visual o diplopia, cefalea intensa, vómitos que no preceden de arcada, lumbalgia, cervicalgia, parálisis extraocular, arnistagmo, signos cerebelosos como ataxia, este, pues, y obvien crisis epilépticas, debemos de descartar que sea algo de origen ocupativo. Y, pues, tenemos clínica la cual nos puede hacer sospechar de un cráneo hipertensivo, recordando la ley de Monroe Kelly, en la cual, este, pues, si hay alguna alteración a nivel de cráneo, vamos a presentar, pues, como cefalea con datos de focalidad, vómitos nocturnos o diurnos, papiledema y, pues, la triada de Cushing. Y, pues, dentro de la clínica secundaria de infiltración tumoral o bien signos de focalidad, este, pues, podemos presentar cefalea por, secundaria de una compresión menigia, vómitos por estimulación en el área postrema, afección de los pares craneales, afección cerebelosa, muy importante, endocrinopatías, como diabetes insípida, pubertad precoz o retrasada, compresión medular, este, importante, si el niño presenta dolor de espalda, dolor tipo neuropático o debilidad en extremidades, nos puede hacer sospechar que exista algo infiltrativo a nivel medular. En cuanto a las tasas de supervivencia, esto va a depender del tipo del tumor, la localización que tenga, la edad al momento del diagnóstico y la clasificación molecular y genética que vamos a otorgar. Y, pues, existen síndromes genéticos que, pues, neurología normalmente les da seguimiento a este tipo de pacientes que se pueden asociar a gliomas porque estos síndromes no logran tener una adecuada, la alteración genética que tienen es que, pues, no logran tener una adecuada regulación de la vía tumoral y, por eso, pues, estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar gliomas, en este caso, la neurofibromatosis y esclerosis tuberosa. Estos dos, pues, son los más comunes, pero como les pongo aquí en la tablita, existen otros síndromes en los cuales también podríamos llegar a sospechar de un proceso tumoral a nivel del sistema nervioso central. Pero para fines de estudio y de lo más común que vamos a observar es tanto neurofibromatosis como esclerosis tuberosa. ¿En quiénes vamos a realizar una neuroimagen? En todas las presentaciones agudas de cefalea, en presentaciones agudas de disminución de la agudeza visual, en los que tienen signos de focalización o bien signos cerebelosos como ataxia. ¿Y qué soliditar si una tomografía o una resonancia magnética? En realidad es cualquiera de las dos. Lo que nosotros queremos saber es si existe algo ocupativo a nivel de cráneo. Y no quiere decir que porque tenga algo ocupativo no pueda tener hemorragia, porque se puede presentar en algunas ocasiones hemorragias que se relacionan con neoplasias más agresivas. Y aquí, pues, las pongo una resonancia magnética de un paciente que llegó únicamente con sintomatología de dolor en hombro derecho. Posterior, pues, se le dieron analgésicos, no encontramos ningún otro dato. Luego de un par de semanas regresa con debilidad en la extremidad inferior derecha y, pues, ya el examen físico pediátrico completo. Ahí viene la importancia de poder hacer un buen examen físico. Se auscultaba con disminución de la entrada de aire en el campo pulmonar derecho. Y vaya sorpresa que nos encontramos con un linfoma que al final ya estaba con compromiso medular, ya había infiltrado todo médula y ya estábamos viendo, pues, toda esa sintomatología. Entonces, cuando sea así, es importante que nosotros, pues, si no encontramos nada que nos pinte como para que bien sean signos de cráneo o de sistema nervioso central superior, pensar también en todo el área medular. Ahora bien, con los pacientes que son candidatos a neurocirugía, en el contexto del tumor del sistema nervioso central, pues, las metas de ellos básicamente es que tengan una máxima resección segura posible, poder tener un diagnóstico histopatológico, genético y molecular. Y muchas veces, como llegan con un compromiso neurológico como un cráneo hipertensivo con hidrocefalia, muchas veces, pues, los neurocirugianos lo que hacen es que, pues, ya entran, resuelven el cráneo hipertensivo con alguna colocación de válvula, derivación ventrículo peritoneal y en ese momento es cuando aprovechan a tomar la biopsia. No de entrada va a existir una resección completa del tumor, ¿verdad? Y muchas veces pasa que también los tumores están en zonas en las cuales no van a lograr resecar todo porque, pues, está tan comprometido el tallo cerebral que tiene que dejarse, pues, algún porcentaje residual de este tumor. En cuanto a los marcadores tumorales, pues, en determinados tumores localizados en la región pineal, hipotalámica o hipofisiaria se solicitan por sospecha de tumor de células germinales. Dentro de estos, pues, los más comunes la alfa-fetoproteína y la alfa-fetoproteína coriónica humana. Les dejo aquí la tablita. No, tampoco nos la vamos a aprender, ¿verdad? Pero, pues, para que sepamos más o menos cuáles vamos a encontrar positivos o negativos en algún tipo de tumores. Y para hablar un poquito de los más comunes, está el medulo blastoma, que este va a ser un tumor embrionario de fosa posterior. La incidencia pico va a ser de los 3 a los 4 años y de los 8 a los 9 años. En el año 2016 realizan un, por primera vez, una subdivisión de los cuatro tipos moleculares que hay del medulo blastoma. Y, pues, podemos ver que está el WNT, el Sonic Hedgehog, el no WNT y el no SHH. Y llama la atención que si ustedes se ponen a revisar un poco de la embriología, de, pues, cuando recién está sucediendo toda la neumatización primaria, si arreglan el neuropolo anterior al neuropolo posterior, revisando los genes desde la embriología, tanto así como el Sonic Hedgehog, ya está involucrado en ese momento y también se vio involucrado en este tipo de tumores. Entonces, pues, existe la teoría de que los niños llegan a tener estas incidencias de a los tres, a los cuatro años, ocho, nueve años, porque ya han nacido con esa alteración genética y, pues, ya solo llegan a debutar con tumores tan grandes como estos a edades tan pequeñas. En cuanto a los gliomas de bajo grado, pues, van a representar el 40% de todos los tumores. Los astrocítomas pilocíticos van a ser los más frecuentes y los gliomas de bajo grado pueden localizarse en cualquier estructura del sistema nervioso central. La localización más frecuente siempre va a ser fosa posterior, pero, pues, está también a nivel del tronco cerebral, línea media y subpatentorial. Los ependimomas son el tercer tumor cerebral más común, va a representar entre el 8% y el 10% y dos tercios se van a localizar en la fosa posterior. El cráneo faringioma no es tan común en edades pediátricas, sino más que todo, pues, como en adolescentes, adultos. Este, pues, el cráneo faringioma es un tumor epitelial de crecimiento lento. Este viene de como un remanente de restos embrionarios de la bolsa de RAT que es de la región suprasera adyacente al quiasma óptico. Estos niños van a tener una alteración en la visión lo más frecuente, o sea, esa va a ser como que el motivo de consulta. Pueden llegar a presentar este, pues, compresión de la glándula pituitaria, cráneo hipertensivo y son tumores histológicamente benignos, pero tienden a residivar muchas veces. Entonces, por cada intervención quirúrgica, que la mayoría de veces es a nivel como de la naricita, resecan el tumor, pero pues vuelve a presentarse y vuelve a presentarse. Entonces, llegan a tener pues por tantas, pues tantas intervenciones quirúrgicas que requieren mucha alteración visual posterior. Y pues los tumores de células germinales del sistema nervioso central van a representar del 3 al 11%, aparecen en localizaciones de la línea media como lo habíamos visto. Los germinomas van a ser muy comunes. Existen tumores que son no germinomatosos también, como el carcinoma embrionario, el tumor del seno endodérmico, coriocarcinoma o los teratomas. Y por último, saber de que también tenemos tumores de células germinales mixtos. dentro de estos, pues vamos a encontrar que no todos van a secretar alfa-fetoproteína o gonadotropina coreánica humana. Este, la histología puede llegar a ser mixta también y los germinomas puros no van a tener secreción muchas veces de alfa-fetoproteína y van a tener muy poca secreción de gonadotropina coreánica humana. Y pues, porque es importante que nosotros sepamos todo esto, así como siempre queremos hacer el bien en el cáncer, pues aquí les pongo como el modelo de Reason, que es el modelo del queso suizo en la producción del daño. Cuando hablamos de cáncer, desde que nosotros no lo sospechemos, el paciente ya presenta pues un alto riesgo de que no le vaya a ir bien, entonces pues un diagnóstico inadecuado, una referencia tardía, un hospital inadecuado con determinantes sociales desfavorables van a hacer de que nuestro paciente tenga mal pronóstico. Y pues, muchas veces el doctor Menéndez me lo repitió a mí cuando teníamos este tipo de tumores en emergencia y me decía es que esto debiese de ser una reunión multidisciplinaria entre oncólogos, neurocirujanos y nosotros porque no vas a operar a lo loco a un niño y tampoco es que lo vas a desahuciar, tampoco se lo vas a mandar a oncología. Creo que es algo que falta mucho por trabajar en nuestro hospital, digo nuestro porque pues yo también soy ruzbeliana, pero esas reuniones interdisciplinarias para saber qué pronóstico le vamos a dar a nuestros pacientes son de suma importancia y pues si en algún momento tienen la oportunidad yo les invito a que aparte de hacer unas reuniones muy académicas, el familiar y el paciente va a tener pues una noticia más favorable y pues se va a brindar el mejor manejo para cada niño. Muchas gracias.